¿Qué pasa con los aeropuertos de Aguascalientes y Villahermosa? Los aviones, los pilotos, los pasajeros. En esas zonas, por ejemplo, en Tabasco se construyó un gran complejo residencial llamado Tabasco 2000. Y en Aguascalientes se hizo un enorme parque para el disfrute de los habitantes. ¿Qué va a pasar con los terrenos del aeropuerto internacional actual? Es una gran icónica porque la vocación de los terrenos que queden desocupados no podrían definirse como para una zona inmobiliaria de mediano poder adquisitivo. Perdón, de mediano poder adquisitivo porque se ha hablado mucho de plantear que se convirtiera en una ciudad universitaria, en una zona hospitalaria, en zonas habitacionales. Todo un esquema integral de servicios urbanos que le dieran vida a esta. La cuestión es, ¿quién estaría dispuesto a invertir en una zona con tales condiciones de subsuelo? Por un lado. Por otro lado, ¿es muy grave el hundimiento del actual aeropuerto? Sí, el aeropuerto se hunde 10 centímetros, al menos en las pistas de aterrizaje y despegue, se hunde 10 centímetros cada año. Y esto te lleva a renivelar constantemente las pistas. O sea, que cada 10 años se hunde un metro. Exacto. Sumale durante 50 años, que lleva el actual aeropuerto, 60 años, 50 metros. Pero son las pistas, Fernando. Son las pistas. Entonces sería más bien cuestión del uso de la carga y demás, ¿no? Exacto. Pero en edificios terminales no se ha registrado mayor más que el rompimiento de losetas o alguna cosa, alguna fractura. Además el movimiento también y la carga de los aviones. Y el drenaje también se ha roto, ¿no? Porque huele espantoso en muchas ocasiones. Sí, pues es que también forma parte de una falta de mantenimiento adecuado que durante muchos años se dejó de dar por cuestión de que el TUA, que era la tarifa del subreportuario, el impuesto que se cobra para mantenimiento del mismo en todos los aeropuertos, pues se dejó de utilizar para ese propósito porque debía de utilizarse para pagar en garantía el crédito que se solicitó ante diferentes bancos para financiar la construcción de la Terminal 2.